Hola, mi nombre es Sebastián Rivera, soy chef ejecutivo del Movesh Pereira. Tengo 29 años y 10 años cocinando. Aquí en el Movesh Pereira vamos a tener una carta reducida donde van a poder encontrar platos clásicos de la gastronomía francesa. Aquí tenemos un ejemplo de una entrada, donde es un saucisson brioche. Como plato fuerte, de ejemplo, tenemos un canelón de robalo relleno con una duccel de champiñón. Como acompañamiento vas a tener una clásica ratatouille. Un ratatouille es una mezcla de zucchinis y de calabacines marinados con vino y con ajo y con una salsa de tomate. Y como postre vamos a tener ese día en nuestro restaurante un croquenbush. Entonces los espero este 21 de marzo en el Movesh Pereira, en la cocina de nuestro restaurante Ébano Cocina Autónoma. Gracias. 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 Gracias.